Bueno, jovencitos tengan todos ustedes, muy buenos días, buenos días, mis palomita. El día de hoy, como ya te dije, vamos a iniciar con un Kisis, de esta manera vamos a repasar y voy a ver qué tanto me están aprendiendo. Hemos avanzado en fracciones, adición, sustracción, números mixtos, multiplicación y división, ¿verdad? Que hemos hecho el día de ayer. Entonces, por favor, todos ingresen en este momento al chat y te acabo de subir el enlace del Kisis. Ingresamos, por favor. Entonces, vamos a iniciar. Ya, solucionado eso. Entonces, vamos a iniciar. Hijos, por favor, lean bien, lean bien cuándo es con número mixto, cuándo tengo que hacer adición, sustracción, multiplicación o división. Listo, iniciamos ya. Listo, a ver chicos, la primera me dice cinco séptimos entre, entre dos tercios. Luego, tres quintos entre cuatro tercios. Catorce veinteavos por, por diez séptimos. Luego, cinco enteros, un medio, más dos enteros, un medio. Y finalmente, treinta dieciochoavos por seis quinceavos. Empecemos a trabajar. Lean bien, por favor, miren, en unos segunditos, miren, en estas preguntitas ya se han equivocado. Y eso es porque me han marcado por marcar. Tienes, les he puesto como límite dos minutos, así es que tienes tiempo más de sobra para leer bien y resolver. Por favor, lean bien. Miren, acá ya me han marcado y han marcado por marcar. Lean bien. Bien. Listo, chicos, fin. Y vamos a dar fuertes aplausos a los tres primeros puestos. Tercer puesto, Alejandro Dessa. Segundo, Matías Gutiérrez. Y primer puesto, Carlita, Carla Rondó. Muy bien, chicos. Bien, bien. Ahora vamos a ver nuestra tablita. A ver cómo les ha ido a cada uno. A ver, Carla, Matías, Alejandro han resuelto todas las preguntas del Quisis. Bien, de acá tienen un errorcito, Narayani, muy bien, Nicolás, Gustavo, Ariana, María. Ya de ahí con dos errorcitos. Ya. A ver, chicos, vamos a pasar a la corrección, ya. Vamos a pasar a la corrección. Corregir. Primero, Miss, ¿qué me dice? Una división. En estos dos ejercicios a la mayoría le ha ido bien, creo que casi la totalidad. Pero, ¿por qué, Miss, he podido hacer división y no multiplicación? A ver, miren, vamos a recordar. No puedo pasar a decimales si es que no entiendo corrección. Miss, cuando tengo división, ¿qué tengo que hacer? Me has dicho. El primero, el primero lo dejo como está, es decir, cinco séptimos, ¿sí o no? ¿Y qué hago con el dos tercios? Lo volteamos, lo volteas. Lo volteamos. Tres para arriba, dos para abajo. ¿Listo? Dos para abajo. ¿Y ahora en qué se convirtió? En una multiplicación. Multiplicación, Miss, ¿no es cierto? Multiplicación. ¿Y cómo multiplico, Miss, cómo multiplico? El numerador con el numerador. Tres y siete con el denominador. Denominador con denominador. Cinco por tres. Quince. Sobre siete por dos. Tres. ¿Cuánto era entonces la respuesta aquí? Quince catorceavos. Quince catorceavos. Quince catorceavos, ¿estamos? Ahora, Miss, el siguiente, igualito. El primero tres quintos, ¿qué hago? Lo copio igualito. Lo copio como está. Tres quintos. ¿Listo? Ahora, este cuatro tercios, ¿qué hago? Lo invierto. Tres de arriba y dos. Entonces, tres cuartos. Tres cuartos. Ahora, Miss, ¿esta división en qué se convierte? Multiplicación. Multiplicación. Multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Cuánto sería tres por tres? Nueve. Nueve. Cinco por cuatro. Veinte. 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 ¿Cuánto era la respuesta? Nueve. 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 Aquí creo que le fue bien a la mayoría. Aquí ha sido el problema. Mira aquí, por favor. Cuando yo tengo Miss multiplicación, lo que me va a tomar la mayoría de veces es simplificar. Es simplificar. Tengo que simplificar. ¿Cómo, Miss? ¿Qué puedo simplificar aquí? El siete y el catorce le saca séptima, Miss. Claro, pues, Miss. Mira. Séptima quiere decir siete entre siete, que es uno. Séptima arriba catorce. Catorce entre siete. Dos. Recuerda, recuerda. Mira acá, mira acá. Recuerda. Cuando yo quiero simplificar, tengo que simplificar uno arriba y uno abajo. Uno arriba y uno abajo. Si no tiene, no puedo, no puedo. ¿Ya? A ver, Miss, ¿cómo sería aquí entonces? ¿Qué más puedo simplificar? El diez y el veinte le saca mitad. El diez y el veinte. Ya. El diez y el veinte. Mitad cinco. Mitad diez. ¿Qué más puedo hacer? Quinta. Quinta, Miss, quinta. Quinta, uno. Quinta, dos. ¿Qué más puedo hacer? Mitad al dos y al dos. Ya está. Mitad al dos. Mitad al dos. Mitad al dos. Mira que todo se fue, Miss. ¿Qué me ha quedado? Uno. Uno. Mitad uno, mitad uno. Uno por uno, uno. Entre uno, uno, Miss. La respuesta era uno. Uno. Listo. Ahora, Miss, aquí, ¿qué tengo que hacer cuando tengo números mixtos? ¿Cómo se convertirá el número mixto? Dime. Dos por cinco más uno. Dos por cinco más uno. Venarde, mírame aquí. Estoy mirando sus cámaras. Estoy mirando a quién me está mirando y a quién no. Por eso después, hijos, se equivocan. Por eso se equivocan. Luego, solo atiéndanme. Solo atiéndanme. A ver, Miss, ¿cómo sería aquí? Dos por cinco. Diez. Más uno. Once. Once. ¿Y el denominador? Dos. 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 ¿Listo? Miss, por abajo multiplico y arriba sumo. Dos por cinco, diez. Diez más uno, once. Once medios. Más. ¿Cómo sería aquí? Por abajo multiplico, por arriba sumo. Dos por dos. Cuatro. Más uno. Cinco. 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 ¿Y el denominador? Dos. Dos. Cinco medios. Miss, como es homogéneo, quiere decir que pongo el mismo denominador. Ahora los numeradores, ¿qué hago? Lo sumo. Lo sumo. ¿Y cuánto es once más cinco? Cinco. 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 Mis, mira lo que me ha quedado, dieciséis medios. ¿Cuánto es dieciséis entre dos? Ocho. 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 Esa era la respuesta de mi cuarto ejercicio. ¿Listo? Y vamos con el último, que también es multiplicación. Mis, ¿qué puedo hacer aquí? Sacar la quinceava, el quinceava, el quinceava, el quinceava. Mis, si yo no tomo de frente la quinceava, le puedo ir sacando quinta, ¿no es cierto? Mira. O tercia. Tercia, tres por cinco, quince. Tercia, diez. ¿Listo? Quinta, uno. Quinta, dos. ¿Qué más le puedo sacar aquí? Mira. Mitad, uno. Mitad, nueve. ¿Qué más le puedo sacar? Tercia. 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 Tercia, tres. Y ya solo me queda uno por dos, que es dos. Tres por uno, que es tres. ¿Cuánto es mi respuesta entonces? Dos. Dos tercios. Todo esto era mi quince como para que todos saquen veinte. Te pregunto, es el momento, te pregunto, ¿alguna duda? No, mis. No, mis. No, mis. Todos ya me han entendido todo. Sí, mis. Cuando simplificamos, lo podemos simplificar de cualquier forma con tal de que sea uno arriba y uno abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Miren, miren. Miren, por ejemplo, vamos a ver otra forma de simplificar. Ya, a ver. Mis, yo sé que algunos me han trabajado así. A ver, miren, tiene que salirme lo mismo. A ver. Por ahí yo escuché que alguien me dijo quincear y tiene que salirme lo mismo. Qué tal yo le sacaba quinceava uno, quinceava dos. Aquí, sexta uno, sexta tres, dos por uno, dos, tres por uno, tres. Te da lo mismo. Entonces, mis. Ah, no, ¿qué tal yo le quería sacar a este tercio? A ver. Mis, yo quería a este con este. A ver, tercia dos, tercia cinco. Quinta uno, quinta seis. ¿Qué más? Mitad uno, mitad nueve. Tercia dos, tercia tres. Dos por uno, dos. Tres por uno, tres. Me da lo mismo. Entonces, la forma que tú tengas de simplificar no tiene por qué cambiar tu respuesta. En matemática las respuestas son exactas. Hagas por la forma que hagas, siempre tienes que llegar a la misma respuesta. A la misma respuesta. ¿Me has entendido? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, hijitos, mañana te voy a tomar otro quisis, otro. Así es que vuelve a repasar. Hasta que no observe que la mayoría del salón me ha entendido, o si es posible todos, no puedo seguir avanzando. ¿Listo? A ver, vamos a continuar entonces, hijos. Vamos a continuar. Por favor, todos con sus libros, todos con sus libros. A ver. Donde dice multiplicación y división de fracciones, que me parece que es tu página ocho, nivel básico, empezamos con los ejercicios. Entonces, el ejercicio número uno ya lo hemos resuelto, que es multiplicación. El ejercicio número dos también lo hemos resuelto, que es multiplicación. El ejercicio número tres, que ya es división, lo hemos hecho el día de ayer. Entonces, mis, ahora me voy con el ejercicio número cuatro, que me dice, resuelve cuatro tercios. ¿Qué es la página? Página ocho, multiplicación y división de fracciones, multiplicación y división de fracciones. Mis, ¿cuánto es cuatro tercios entre cinco séptimos? Si me ponen la división, perdón, la fracción, sobre, sobre, división, otra fracción, ¿qué método aplico? La doble C. La doble C. La doble C. Te pregunto, ¿tiene algo para simplificar? No. No. Nada, ¿no es cierto? No tiene nada para simplificar. Entonces, allí lo dejo. Allí lo dejo. ¿Listo? ¿Sí? Ahora mismo, miren, ahí ya hemos acabado. Vamos a la siguiente página, nivel intermedio, nivel intermedio. El ejercicio número uno del nivel intermedio, ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? La edad de María es, ya lo hemos hecho. El ejercicio número seis de la propina de José. Dime, dime. Sí, sí hemos hecho porque es multiplicación. ¿Se acuerdan que primero hemos hecho todos los ejercicios de multiplicación? Eso ya está. El ejercicio número seis también ya está. ¿No es cierto? Porque era multiplicación. El que me falta es el ejercicio número siete. Miren, estamos completando todos los ejercicios. O sea, ninguno está quedando en el aire. Estamos haciendo todo. Vamos con el número siete. ¿Qué me dice? Repartí dieciocho soles dos quintos. Es un número mixto. Entre varias personas. Y a cada uno le tocó tres enteros diecisiete veinticinco agos. ¿Cuántos eran las personas? A ver, mis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo tengo que repartir, ¿qué operación realizo? ¿División? División, muy bien, claro. Imagínate, yo tengo treinta lápices y los voy a repartir entre todos ustedes. Oye, yo tengo más, a ver, trescientos lápices. Para saber a cuántos tengo que dar, qué operación tengo que hacer. División. División, ¿no es cierto? Entonces, mis, yo voy a dividir los dieciocho enteros dos quintos que me dice, entre, entre, lo que les tocó a cada uno, que es tres enteros, diecisiete veinticinco agos. ¿Listo? Es una división. Es una división. ¿Estamos conformes hasta ahí? ¿Estamos conformes hasta ahí, hijos? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, con este ejercicio y este emocionante capítulo nos vamos a quedar hasta aquí porque ya es hora. Nos tenemos todavía una hora luego de razonamiento. Ahí nos encontramos, chicos. No se olviden. Sus cámaras, sus nombres, por favor. ¿Listo? Nos vemos luego, chicos. Nos vemos. Nos vemos.